El retablo mayor concluye los trabajos de restauración y conservación del retablo mayor de la Iglesia de las Nieves. Es un retablo muy importante, no solo en La Palma, sino también en Canarias. Es un retablo hornacina de principios del siglo XVIII. Y creo que era muy importante que se conservara y que se restaurara por esa importancia patrimonial que tiene. Y también creo que en estas circunstancias de COVID que estamos viviendo, el no haber podido celebrar la bajada de la Virgen, es un poco ese guiño que le hacemos también a la patrona de la isla que íbamos a preparar este templo para que recibiera a todas las personas que íbamos a preparar. Realmente ya podemos decir que ya está terminado y me gustaría destacar eso, el tiempo récord que se ha llevado a cabo esta obra. Y luego también el buenísimo equipo. Ha sido un equipo que han trabajado sumando entre ellos y esto repercute también en que la obra vaya siendo lo mejor posible. Y luego la sorpresa de lo que vemos ahora mismo, como el retablo ha cambiado totalmente, como esa limpieza era necesaria y como de verdad las personas que lo han hecho lo han hecho con mucha responsabilidad. Y también no cabe duda que tenemos que agradecer mucho al Cabildo de la Palma, a don Mariano, al presidente y al Consejo de Cultura del Cabildo, a Obita, porque han tomado un interés, han tomado una cercanía, una preocupación para que esta obra se llevan a cabo. Bueno, la restauración ha sido un reto porque es un retablo prototipo en la isla, el retablo Hornacina, con un diseño de Bernardo Manuel de Silva, principios del siglo XVIII. Y entonces es un retablo que luego se copia o es un retablo que sirve de referente. Técnicamente, un retablo muy bueno, hecho en madera de miñático probablemente, porque así lo mandaban los artistas de la época, que requerían esa madera por ser muy buena para la talla y muy noble en su comportamiento. Y para nosotros supuso un reto porque este retablo a finales del siglo XIX se elevó un metro, un metro veinte o algo así, sobre el nivel del sotabanco, porque al haberse levantado la nave, la cabecera de la nave, el retablo quedaba desproporcionado y entonces lo levantaron. Con lo cual desmontaron retablo y volvieron a montar. Eso ya le confiere ciertos riesgos y un daño añadido a los años que ya tenía la obra en sí, con todo lo que comporta el paso del tiempo. Nos encontramos con problemas de elementos desencajados, ataques de insectos en zonas puntuales donde la madera se había humedecido o no tenía mucha albura, elementos perdidos también, muchos clavos, muchos elementos metálicos a lo largo de todo, sobre todo en el primer cuerpo, porque sirvió de respaldar para las distintas celebraciones, para los nacimientos, para los monumentos y eso con el tiempo lo que hace es deteriorar y retirar pinturas y con pérdida de elementos originales. También uno de los problemas principales era la suciedad, una suciedad generalizada tremenda, no solo del humo de las velas, sino de antiguos aceites que le daban para regenerar un poco, el polvo que se deposita y va oxidando esa capa superficial y de manera que nos encontramos todo el tema de las frutas, los símbolos marianos, las columnas y el oro en general muy ennegrecido, muchísima. También es verdad que hay que decir que la obra ha respondido muy bien, porque los materiales son muy buenos, el oro era un oro de México, que se tenía ya cuando se hizo el retablo, se tenían los libros de oro y es un oro muy bueno, de un grueso considerable y nos permitió hacer una limpieza con muchísima seguridad, porque se comportaba muy bien, estaba muy bien asentado en la capa de boli y de la preparación y todo eso una vez que tú empiezas a remover toda su suciedad va apareciendo la pintura original, que era de una calidad excepcional, igual que la talla es de una calidad excepcional, o sea, cuando una obra está bien ejecutada y con buenos materiales, aunque esté muy deteriorada, la restauración siempre va a ser muy positiva y muy espectacular. Gracias.